... Muy competitivo, donde, bueno, hoy día claramente hay cuatro equipos que están peleando la zona alta y el ascenso directo, pero después a lo mejor hay tres, cuatro equipos más que también te hacen muy complicado los partidos, y no solamente esos cuatro que están ahí, sino que el resto también, pero esos principalmente, lo cual prácticamente tienes el 50% de los equipos que de una u otra manera están peleando por algo, y eso sin duda que lo hace un nivel de competencia altísimo. Sacar el arquero. ¿Fue una decisión muy difícil? Yo creo que una de las decisiones más complicadas cuando un cuerpo técnico o un entrenador tiene que hacer cambios, sin duda que es la del arquero. Porque tiene que ver con la continuidad que entendemos que debe tener el arquero para su mayor rendimiento. Por lo tanto, sin duda que es uno de los cambios más difíciles de hacer, o quizás los que uno más analiza, o los que más conversa, o los que más le da vuelta para poder hacerlo. Pero yo siento que, bueno, las dos oportunidades que ha tenido que entrar en este caso García, García ha rendido, Brown volvió a entrar después de García cuando se lesiona en Tucumán, y también rindió bien. Si no se hubiera lesionado, ¿hubiera seguido García? Es que hasta ese momento no había justificación de cambio, la verdad. O sea, el equipo no habían hecho pocos goles, el equipo estaba jugando relativamente bien. ¿Qué es la decisión de sacarlo a Brown? ¿Ahora? Sí. Es una gran respuesta que va a dar Juan Pice. Él es una persona que normalmente consulta, que se hace asesorar, digamos, de una u otra manera, y sin duda que después de tener toda la información sobre la mesa, la decisión final la va a tomar él. ¿Qué puede pasar en este cuerpo técnico si Freitas dice, me voy a radicar a Santiago de Chile? ¿Es una baja? Es un detalle importante. Él es un hombre importante dentro del cuerpo técnico. Su experiencia, su forma de trabajar, su relación con el grupo, hay muchas cosas que Jorge aporta. No es solamente la programación y la organización de la pretemporada o del trabajo físico de la semana. Todo lo que él es, como profesional y como persona, ayuda a lo que también hoy día se está logrando. Si hoy le dan el segundo ascenso, ¿no lo firma? Sí. ¿A dónde? ¿Qué evaluación han hecho de los dos encuentros que han jugado juntos de Pepino y Valentini? Muy buena. ¿Alguien por sobre el resto? Muy buena de los dos. Creo que han tenido un muy buen rendimiento los dos jugadores. ¿Le gusta como juega central hoy? Me gusta como juega central. La posición de Viglieri, la que más le gusta a ustedes como cuerpo técnico, ¿es esta, la de mediocampista por derecha? ¿Tenido en cuenta que ayer hizo el gol como win por el sector derecho? ¿El otro día también hizo el gol en la misma posición? Yo creo que Viglieri tiene quizás características un poquito más de delantero. Me parece que él ha sido tremendamente generoso y se ha adaptado muy bien a esto de jugar como volante por fuera. Y por lo demás, creo que además está teniendo un muy buen rendimiento. Ha ayudado mucho al equipo en estos partidos que ha jugado.